Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un videíto muy bueno que me gusta Así es como leyeron en el título, espero me voy a bajar esta música Bájate amigo Como leyeron en el título los voy a llevar conmigo a este restaurante en donde se dice que tiene la empanada más grande del mundo No, mentira, del mundo no, de Costa Rica, de mi país amigos, Costa Rica Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ir hasta Tarbaca a probar esa empanada grande, gigante Que cumplan nuestras expectativas, yo estuve viendo fotos ahí, pues he visto que tiene repollito y mucha salsa Pero le voy a decir que la salsa me la ponga por separado para ver qué tal amigos Espero que sea muy buena esta experiencia, ir hasta allá, que de San José hasta allá se duran aproximadamente unos 45 minutos Entonces amigos, síganme en esta... ¿cómo se dice? En esta odisea para ver qué tal, vámonos amigos Y amigos, ahorita estamos aquí dentro del restaurante Vean el menú Mi mamá y yo estamos viendo el menú y vimos que no hay nada de empanada más grande Entonces nos parece un poco extraño Tal vez no lo tengan en el menú, entonces hay que preguntar muy bien Y lo que me da gracia es que mi mamá y yo estamos viendo el menú Y yo es como, pero no vamos a necesitar el menú porque ya sabemos a lo que vinimos Vamos a preguntarle a la señorita a ver qué nos dice, si existe o no existe, vamos a ver Le he dicho, ven y cañé Ah, vea, ah bueno, esas son costillas especiales, nino Vigorón, chicharrones A mi papá le va a encantar los chicharrones, ¿verdad mamá? ¿Se dice ven y cañé? Sí O más, está saliendo mucho humo del restaurante No sé qué dijo la señora Yo creo que me están mirando muy raro que estoy grabando, eh, pero no importa Vamos a preguntar, un manjacoy Ellos tienen más, tienen como una cazuela de hierro Hola, una pregunta, ¿cómo está? He visto que ustedes tienen la empanada más grande Ah, no, no somos nosotros Ah, ¿no es aquí? No, corazón, no somos nosotros Ellos estuvieron acá y nos adquiraron el local Pero, uh, azúcar no hace como... No sé Ah, ok Ah, sí, sí Buenas, gracias ¿Cómo está? American Bake Es que no sé por qué Yauti, mi video, se chilican chancu Bueno, es un fail Nos vemos en unos segundos En donde sí hay... En donde sí está Y te pido la maestría Ajá, por favor ¿Cómo se puede grabar un programa? Grabar, claro Tienes toda la libertad de grabar No, pero como el proceso, no lo... Ah, bueno, ya eso sí Sería, no sé, si entrar con el jefe A ver si puedes ir a grabar Entonces, tú de la empanada Ajá O sea, no sé si tú saqué Yo le pregunté al patrón, a ver si Sí, estoy Porque tendrías que empezar a la cocina A grabar Ah, ok No sé Igual el trinito Me dijeron que sea muy chichado Y amigos, estamos aquí sentados En este restaurante Que en realidad no era al que fuimos Se llama Las Doñitas de Tarbaca Les muestro que hay como un tipo mirador En donde podemos ver, apreciar la naturaleza Y estamos aquí como al final En donde nadie nos moleste Y nadie, pues, se disguste de que esté grabando Y ahorita le preguntamos a la salonera Para que le pregunte al jefe Para ver si podemos grabar Y ver nuestro proceso De cómo se hace nuestra malcriada Nuestra empanada gigante Llamada La Malcriada Amigos, mi mamá había pedido un chicharrón Para probar cómo es el chicharrón de aquí Tan característico De Tarbaca Pero luego se arrepintió Porque tiene miedo que le duela la garganta Ya está Bueno, acá la mesa de pedir una empanada grande La Malcriada Había otra que se llamaba La Taparterias Que trae frijoles Y no sé qué más No, no, no Ese no Dependimos por la Malcriada No sé cómo estaría mi estómago con tanto frijol Oh, ma, es gigante Para llevar Porque mi mamá dijo que para llevar En caso de que no nos lo comamos Pero es obvio que no nos lo vamos a terminar Ma, aquí no hay wifi Aquí es un lugar para compartir con su hija Sin internet ¿Ustedes cuáles son? ¿Ustedes cuáles son? ¿Son Taiwanejas? ¿Hapones? ¿Chinas? ¿Chinas? ¿Chinas, chinas? No, no, no Y así aquí Y te dijeron que para hacer este tipo de grabaciones sería solo entre simas, gafines, ¿no? Ah, ok Perfecto, gracias Al parecer mi madre ya está recomendando a su amigo para que venga aquí a comer Pero, ¿qué pasa si la comida no es como ella esperaba? Ma, usted está recomendando algo que no ha probado ¿Y qué pasa si sabe feo? Les cuento que por el momento el servicio es súper bueno, súper agradable Las personas son súper, hiper, mega amables Me han caído muy bien Amigos, mi mamá pidió una sopa azteca Pero quiso algo de muestra para probarlo Y vean, ya le ha llegado Tiene picantito Está rico ¿Le gustó a ma? Amigos, para tener wifi tengo que estar así, vean Solo así llega Ma, necesito wifi Este es la sopa azteca en versión blanchi Wow, miren el que sí, porque Qué delicioso Aprovecho La empanada gigante Qué grande Gracias Gracias No sé si gusta que te traigan platos adicionales Sí, mejor Amigos, habíamos pedido que no le pusieran las salsas Pero se las pusieron Pero bueno, no importa Vamos a comer, vamos a probar qué tal Ahora sí, vamos a probarlo Ma A cortarlo Ma, cómo vas a poner esto Esto está hecho a base de tortilla de maíz Ma No chiqui pedacito Y cada uno come un múltiplo No, mejor aquí ¿Túnto no? ¿Túnto no? ¿Túnto no? ¿Túnto no? Sí, sí Es que esto no tiene nada de ensalada Es un uniforme de lo mismo Ah, es vean, ma Es cerdo Cerdo ¿Verdad? Sí, es cerdo Aquí come chicharrón, mam ¿De la chicharrón? Sí, eso es chicharrón Ah, y dos Gracias O sea, en esta empanada ¿Cuántas personas comen? Man, igual digo empanada ¿Cuánto comen? Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas Como la familia de adelante Que son cinco personas Encima viene con chicharrón ¿La más que menos? Le dije chicharrón Cerdo Más, lo puedo comer de aquí Sí Me lo puedo comer Carne mechada, ¿ves? No, se le va a gustar este Está rico, ¿verdad? Tiene como un sabor ácido Que es limón Le le pusieron limón El ensalado Tú y yo Qué gusto Es carne que usa A mi mamá le gustó la carne Carne mechada El chon con carne mechada El chon con carne mechada Colesión En ruso al非 menino a diez mil Vale la pena Muy caro ¿Como cuánto le da a usted? 6.000 ¿7.000? Esto es cerdo, ¿no? Papi, yo ya te amo Para que Michael se muera de la envidia Yo creo que Michael no le va a gustar Para esto hay un reto Permiso Esto es listo Gracias Se cuesta le retiro eso para ponértela aquí Una pregunta, ¿esto es un reto verdad? Sí, en media hora Pero solo una persona Entonces si tú te la comes en media hora Te la regalan y me dan una camisa Ah, ok Gracias Como escucharon, esto es un reto Esto es un reto para una sola persona Entonces si se lo comen en menos de media hora Te regalan la comida O sea esto Y te regalan una camisa Tendela No podría No podría No voy a probar La he destapado toda No voy a ir con chicharrón No voy a comer chicharrón No puedo Eso está duro Destapate Solo una buena madre Me siguen mis locuras Gracias ma, I love you Ma, estoy llena Ma, ya sé lo que vamos a hacer Llevaré esto para llevar pero solo la carne Esto va a ser cierto Usted sabe que a Michael no le gusta porque es frito Hay un lugar en donde venden La hamburguesa más grande Es una hamburguesa así Pero como menos de 25 minutos O 20 minutos O sea, quiere ir conmigo ¿Sí? Mi mamá quiere ir a comer La hamburguesa más grande de Costa Rica Chocamos Una mamá así Así para llevar Para llevar Una hamburguesa más grande de Costa Rica ¿Cómo se va a comer? ¿Sí? Así ya Una ensalada para la noche Ma, una verdura Verdura Vamos a comer Ma, creo que se me pasó Regla Doe la bandera De la paz Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que todo quiere comerte Hágale, ma, hágale, hágale, hágale Que nadie va a retratarte Que yo solo quiero Que nadie va a retratarte Que todos quieren que me fe Amigos, estoy súper hiper mega llena Vean hasta dónde llegamos Aquí es la mitad Ni la mitad pudimos dos personas Empanada, uno Chequy Y Zaidita, cero Nada, tengo que hablar con mi madre Entonces Que me lleve a casa Porque pues no puedo más Amigos La tortilla de maíz utilizada Está bien condimentada ¿Qué sabor tiene más? Es como un sabor de picaritas En serio Como picaritas, ¿sabe? Mi mamá siente que es un poco salado Pero yo siento que está bien Porque complementa mucho Lo que tiene dentro Esa es mi conclusión Pero está muy rico Amigos, salimos del restaurante Y pues aquí hay limoncillos Que podemos sapear Me voy a agarrar limones Vamos, tanta lola, limona Hasta ahora mi mamá se da cuenta Nos vamos para casita con esto Y bueno amigos Espero que hayan disfrutado del video Que les haya gustado Y qué tal les pareció la empanada gigante Que hay aquí en Costa Rica Comentenme abajo Díganme si la empanada Les pareció grande o X, chiqui, X Es una empanada súper pequeña Porque aquí en mi país Hay una empanada súper grande Esa ni se compara Bueno, comentenme Sus opiniones Por favor Para yo saber Y pues para estar al tanto De las cosillas Como tipo cultura general Saben Bueno amigos Espero que lo hayan disfrutado Que te haya gustado mucho el video Y no te olvides de darle like al video Compartir este video Compartíselo a tu abuela A tu abuelito A tu prima A tu primo A tu tatarabuelo A tu hermano A tu hermana A tu sobrina A tu sobrino A tus compañeros de clase A tu mejor amiga A tu mejor amigo Ya que estás aquí No te olvides de suscribirte al canal Dándole click Es súper fácil Y es gratis amigos No te olvides de seguirme En mis redes sociales Que está apareciendo aquí En pantalla de mi Instagram Así que vayan a estoquearme A ver las fotos que subo Todas las cosas que hago Porque ahí a veces Posteo pelotudeces Como dicen allá en Argentina Si querés un saludito En mi próximo video Coméntame este emoji En mi última foto de Instagram Y también si llegaste Hasta esta parte del video Comenta Empanada gigante Para también tener un saludo En mi siguiente video Yo siempre mando saludos amigos A mi me encanta Mandarles saludos A todas ustedes Personas que me apoyan Que me siguen Video por video Y bueno amigos Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es solo uno No Más fuerte Que no lo escuchamos La vida es solo uno Que vívelo 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 Eh Chao